El otro no te entiende, ni tú a él. Salir de la India Gang International Airport es sumergirte en el abrazo de la polución, el calor sufocante, con el ruido como parte integrante de tu vida y sobre todo con la gente. En la India hay gente por doquier, personas que ofrecen servicios varios, desde limpiadoras, limpiagotas, hasta taxistas, cambistas, guías, limpiadores de oídos, reparadores de asas de maletas rotas a posta, benigüeños porque sí, vagabundos, niños mendigos, enfermos de letra, gente que vende, gente que pide, clientes, pasantes, gente aburrida mirando al infinito, ojos que te miran, miradas hacia uno que no sabe hacia dónde mirar, familias que van, familias que vienen, familias que viven en ese pedazo de acera, gente, gente y más gente. El español es para mis alumnos una puerta a sus aspiraciones de mejora, es una herramienta para despegar de la multitud de graduados del país, casi ningún estudiante es oriundo de Delhi, la mayoría son oriundos de Piar, de Yacán, de Eutalcades, hasta dos pobres rurales del norte. Algunos vivos en la capital con un notable esfuerzo familiar, no es un proyecto individual, sino colectivo. Con todo, sus lealtades están más con el adjetivo familiar que con el sustantivo proyecto. El compromiso con las aulas es, digámoslo así, relativo. Como docente, he tenido que exorcizar la frustración, la falta de medios de jamia. Empieza por la escasez de materiales, lo difícil de acceder a la biblioteca, un aula sin electricidad que terminaba en la absoluta hostilidad en las fiestas desde breve invierno. Una lucha diaria por las cifras y los borradores, aulas cerradas por órdenes supremas que llevan la clase a jardín.